La Administración Municipal de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud se unieron para realizar una desinfección en todo el municipio de Arauca para prevenir el contagio del COVID-19 y otras enfermedades. Es importante resaltar que es una estrategia integral, comunitaria, para la prevención no solamente de COVID-19, sino otras enfermedades transmisibles, como por ejemplo el dengue. Hoy estamos articulando distintos actores del nivel departamental y del nivel municipal, vinculamos activamente a las juntas de acción comunal, invitamos a trabajar con nosotros a los integrantes del Consejo Municipal, ediles, veedores, empresas como Encerpa, EMAR, la Policía de Tránsito, los Bomberos, la Armada, el Ejército, la Defensa Civil y distintos medios de comunicación. La idea es abordar cada una de las comunas del municipio de Arauca con sus barrios para desarrollar acciones como la desinfección, que es importante con el tema del COVID-19, es importante resaltar que el pico epidémico lo tenemos durante el mes de septiembre y por ende vamos a fortalecer las acciones de desinfección en la totalidad de los barrios del municipio de Arauca. Andrés Cuervo, jefe del programa ETV de la Unidad de Salud de Arauca, dijo que esta semana se hará la desinfección en la comuna número 5 de la capital araucana. Iniciamos con la comuna número 5, entre la semana del 7 al 10 de septiembre, cada uno de los funcionarios de salud de la Alcaldía Municipal y de la Unidad de Salud de Arauca están contactando a los presidentes de junta para realizar la coordinación del desarrollo de sus actividades. La Unidad de Salud de Arauca desinfectará los 17 barrios que conforman la comuna número 5 del municipio capital. Vamos a intervenir los 17 barrios que tiene la comuna, la idea es que cada barrio está asignado a un funcionario que se contactará con los presidentes y programará la desinfección. La desinfección se va a realizar para la comuna número 5 el día lunes 7. Por eso invitamos a la comunidad a que el domingo, el día anterior, hagan un lavado de su vivienda en húmedo, con agua, evitar barrera. Todo va a hacerlo con agua para que el virus no flote en el ambiente cuando barremos, dejarlas limpias y los vehículos de la Alcaldía, propiamente de EMAR y la empresa de Servicio y de Encerpa van a realizar la aplicación de desinfectante sobre las vías y la unidad sobre las fachadas. Entonces la idea es que la comunidad se aliste desde el domingo y haga una limpieza general de sus casas. Según el funcionario, el día martes se hará la fumigación para eliminar los vectores. Después de la desinfección, el martes estaremos realizando la fumigación para el control de vectores, o sea, para reducir la cantidad de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika o chingonguña. La próxima semana se hará la desinfección en otra comuna del municipio de Arauca.